El primer tramo de la calle La Rosa en Santa Cruz ya está abierto al tráfico tras finalizar las obras de rehabilitación y modernización, marcando así el comienzo de una nueva fase de mejoras en esta arteria del barrio de El Toscal. El alcalde José Manuel Bermúdez, junto con otros funcionarios municipales, supervisaron el progreso y anunciaron la emisión de bonos consumo con descuentos del 75% para estimular las compras en esta zona. Además se están implementando medidas de seguridad vial, incluyendo la instalación de pasos de peatones inteligentes en la calle Núñez de la Peña, con el objetivo de reducir el riesgo de atropellos en diferentes puntos de la ciudad.